Estamos ya en el sendero número 7, en Montaña Blanca, donde se inicia la ruta de la subida al Teire. Ahí estamos. ¿Eh? Energía, energía. Energía, ya verás tú. ¿Qué energía es esta? Que no nos pase nada. ¿Se lo llama? Mañana cocinando se lo llama. Fast food. ¿Vamos, Ruta? Vámonos, para arriba. ¿Dónde me llevas? Al pico. La una y media del mediodía. Bueno, estés bien, ¿no? ¿Qué te parece este mar de nubes? Militán. Si los de arriba mejor se la hallarás. Apreta el calor, ¿eh? Los huevos del Teire. Sí, el Teire tiene huevos. Tiene huevos, fijaros. Pues este ha sido el calentamiento. Se acabó la pista y empezamos ya. Se viene el brazo. ¡Hueva! ¿Está tres mil ya? Está muy bien. Ya empezamos a tener más de altura, ¿eh? Nos enamoramos. ¡Hueva! 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 Ya hemos llegado. ¡Hola! ¡Hey! ¡Hueva! 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 ¡Túok! Hola. aquí tenemos el teleférico que llega y nada, un paseo hasta la cima pero bueno, estuvimos muy fresquitos pero se acabó el rollo nos quedan 700 metros y hacemos encima ¿cómo voy al azufre? a huevo podrido 100 metros, ya tenemos encima 100 metros, ya tenemos encima ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué fruta está caliente! ¡Esto es brutal! Me he congelado en la cima. Pero muy congelado… ¡Qué congelación! Cuando le tocaba a su foto, ¿sabes del frío que tenía? ¡No tengo fotos! ¡Volveré a subir! ¡Volveré! Empieza a atardecer, ya vamos de bajada, mirad que colores nos está regalando. Vamos a saltar en calor un poquito. Es frío, Dios. Refugio de Altamira. Estará entera o no? Estará entera o no? Estamos aquí sacándonos ropita, que ahora aquí entramos en calor. Tenemos un poco de vista falsa bajada y nos encantaría enseñarles el cielo que hay. Venga, que le meto la frontera, a ver si veis algo. Creo que se vea nada. Qué espectáculo. ¡Suscríbete al canal!